Música Me querían dañar porque me cayera Lo mismo que decían que yo iba a ser rico Y si voy a entrar puede estar cualquiera Que yo llevo aquí parado desde las 7 y pico Niños solo tienen que buscar la manera Que hasta un hijueputa como yo ha podido Toca trabajar, que hace ahí, que espera Para el culo del sofá que es 2030 y pico Work, 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 don't stop Work, 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 let's get it, come on Work, 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 don't stop Work, work, can't stop, won't stop, let's get it, come on Hoy me levanté temprano, quiero fajos en mis manos Work, esos tenis tan bacanos, hielo para mis hermanos Work, hoy me levanté temprano, quiero fajos en mis manos Esos tenis tan bacanos, flores para mis hermanos No me olvido del contrario man, niggas stay dangerous Hoy me levanté de la cama como si me acosté con la fama Como si no tuviera ni un drama, plata pa' mi hija y pa' mi mama Work, 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 don't stop Work, work, can't stop, won't stop, let's get it, come on Hoy me levanté temprano, quiero fajos en mis manos Work, esos tenis tan bacanos, hielo para mis hermanos Work, hoy me levanté temprano, quiero fajos en mis manos Work, hoy me levanté temprano, hoy me levanté temprano Cheeh, cheeh cheeh